Bueno, este vídeo se lo quiero dedicar a Antio Julián, que Dios le bendiga mucho tío, bendiciones. El agua que no quiso el agua, y el agua negro dentro de la rama. Cuando llega el puente, se detiene el cantón. Amén. 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 Nana, chaborrillo nana, del grastébaro, que na querelo ofe pañí, ofe pañí sin abacaló, anré de la ranca na abiela el pudor, se achela y gallibela. Quien peinará mirocha borrillo, lo que trela ofe pañí, con su lungí purí, por su celeno sala, soviñélate, le lullí, que ofe grasté, ná camela pillá, soviñélate, le lullás, que ofe grasté, se postela o robar. ¡Gracias!